...precias que tradicionalmente han existido entre la fortuna y Leganés. Es la escenificación de un amplio acuerdo que abarca prácticamente a todas las personas y entidades que tienen algo que decir, algo que aportar en el desarrollo, en el día a día de la fortuna. Estamos partidos políticos, sindicatos, representantes de los trabajadores, representantes de la economía social, de cooperativas. Están ONGs como Caritas y como Cruz Roja. Está también el Instituto de la Fortuna. Hice un estudio previo para hacer un diagnóstico de la situación que había sobre el tema del empleo en la fortuna. Nos dimos cuenta de que había un nivel de desempleo superior al resto de Leganés. Había dos puntos por debajo de la media. Y nos dimos cuenta que los colectivos que sufren más la situación de desempleo son mayores de 45 años, mujeres... ...y determinados colectivos que están en riesgo de exclusión social. De lo que se trata, es decir, aparte de manifestar el objetivo común, que es ir reduciendo las brechas socioeconómicas que separan al barrio de la fortuna de Leganés, se van a dedicar a estos fines, son bastantes programas y medidas que se van a desarrollar durante todo el año que viene, se van a dedicar 541.000 euros, que es financiación, fondos FEDER, a través del plan Urban. Diseñamos cuatro líneas de actuación. Una primera, que es de empleo e inclusión social, donde vamos a poner orientadores laborales para ayudar a la gente desempleada a estructurar una buena búsqueda de empleo, hacer un currículum, que sepan utilizar bien las herramientas que hay actualmente en el mercado del empleo. Una segunda línea de actuación es la formación para el empleo. Queremos incidir especialmente en los certificados de profesionalidad, para que la gente tenga una titulación que le permita mejorar su empleabilidad. Una tercera línea es el tema del comercio, la dinamización del comercio y de la empresa. Y finalmente tenemos otra línea, que es la de la economía social. Y, en fin, queremos dinamizar lo máximo posible el barrio de La Fortuna para que todos los desempleados de esta zona mejoren sus condiciones de acceso al mercado laboral.